El siguiente grupo actual es la Asociación Cultural Soa Lleida de San Ciencias. Trae Rúa de San Miguel de Barcala a Estrada, con Bebé. La Asociación Cultural Soa Lleida de San Miguel de Barcala a Estrada. La Asociación Cultural Soa Lleida de San Miguel de Barcala a Estrada. La Asociación Cultural Soa Lleida de San Miguel de Barcala a Estrada. La Asociación Cultural Soa Lleida de San Miguel de Barcala a Estrada. La Asociación Cultural Soa Lleida de San Miguel de Barcala a Estrada. La Asociación Cultural Soa Lleida de San Miguel de Barcala a Estrada. La Asociación Cultural Soa Lleida de San Miguel de Barcala a Estrada. La Asociación Cultural Soa Lleida de San Miguel de Barcala a Estrada. La Asociación Cultural Soa Lleida de San Miguel de Barcala a Estrada. La Asociación Cultural Soa Lleida de San Miguel de Barcala a Estrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!